Gracias por ver el video. La nueva era sonridera que ha llegado a White Plains, New York. La ciudad que vio nacer ha sonido cibergenético de Roberto Tapia. Ahora se hace presente justo aquí para el mundo el incontrable sonido cibergenético. Y poniendo el ritmo de la mezcla grabada, con un día. Un gas ambiente, el que sueña en la naturaleza. Un gas ambiente, el que sueña en la naturaleza. Y como suena en la naturaleza. El grito de las adolescents. Que aburre un poco de víct Duние con él con él. Un grito de los hermanos. 他 a mi país. Quiso hacer daño en nuestra relación. Y quiso separarnos. No te voy a charlar. Tus sentimientos te domino. Cuando tu me dices que te vas. Se re möchten wszystkie todo. Me da la pata y me da la mano Y me da la mano Porque te Ya lo ves Si no vivo A pesar de tu mal A pesar de tu mal A pesar de tu mal No me sonar Hombre, no vieron Hasta el mundo libre A los que son palabras No me sonar I don't know You know I want I don't know Me, 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 me Ambre Cibernético La calidad Que marca la diferencia Todo está listo Todo está listo Todo está preparado Para que disfrutes Este espectáculo Cibernético La calidad Que marca la diferencia Sonido cibernético De Roberto Tapia Comiso ya señores Esa noche La presencia de los monedomenos 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 De los cibernéticos Hay más señor Esa noche La presencia de los monedomenos 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 Bueno pues señores, aquí en verdad, nosotros damos inicio, por supuesto, anoche, la presencia del servidor del sonido cibernético. Bueno pues hermanos, señores, aquí empezamos a trabajar poco a poquito, señores, aquí damos inicio, muy buenas noches. Así es que chafancos, aquí vamos a empezar a trabajar, muy buenas noches, iniciamos. Enrico Sabrosino. Enrico Sabrosino. ¡Gracias!